Ay amor ¿Cómo hará para empezar otra vida si no estás aquí conmigo? ¿Cómo hará para crear? Dile que nada terminó y aún sigo vivo ¿Cómo hará para olvidar tu número y no llamar? Y cara rendido Si es ese maldito rebos que fue acabando de a poco lo que tuvimos ¿Cómo hará para empezar otra vida si no estás aquí conmigo? Dile que nada terminó y aún sigo vivo ¿Cómo hará para aguantar que tu nombre no nombrar será un testigo? ¿Y quién podrá soportar que hable todo un día de ti, de lo que vivimos? ¿Cómo hará para guardar mi tristeza? Y no pensar que te necesito Y en la habitación se nos escucharán esos gritos de placer Y en nuestro baño no entrará Nadie más para bañarse de dos ¿Y quién podrá querer? ¿Cómo hará para guardar mi tristeza? Y sin hablar hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Sin hacerle asco a nada ¿Cómo podrá? Ay amor Ay amor Nadie me podrá Nadie me podrá animar igual que un niño ¿Con qué cara pedirás Que termine como yo Sobre tu vientre Terminemos esta frase Y tratemos de seguir Amor como siempre Y así en la habitación Se volverán a escuchar nuestros gritos de placer Y no pensar que te necesito 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 ¡Suscríbete!